Hola Pia, ¿cómo andamos? ¿Estamos nerviosos? Paulita, ¿todo bien? ¿Qué piensa? Buenas A ver, la profe... A ver Leonid, ¿te sacaste el cortito? Soy profe por antiguo Hola Un ratito... salimos ¿A dónde? A bailar A ver, la tibia va a bailar Vamos a bailar ahora Vamos a bailar el baño Peltinata Vamos a ir con un plato Claro ¿Qué vas a hacer? Peltinata ¡Suscríbete al canal!